¿Qué es la unión y tomar una decisión por parte del club en lo que es la relación con el equipo de la línea mexicana del club y tomar la decisión en lo que es la mascota? Entonces, vamos a tener, como les comento eso, y decidir si seguirá siendo chacho la mascota por esa situación de los nuevos hospitales o tener que meter a Gabriel en otra mascota, en otra verdad. Entonces, se los comento para que no sea una sorpresa. ¡Gracias!